Música Desde un principio estamos dispuestos a mostrar cualquier información de nuestra Junta Municipal pero tenemos que cumplir con ese procedimiento que la ley establece de que debe ser al funcionario competente, correspondiente, para entregar esas informaciones. Todas esas informaciones nosotros las tenemos en orden y procederemos a limpiar nuestra Junta Municipal. En el caso nuestro estamos fuera del expediente, pero así mismo vamos a seguir acompañando a nuestros funcionarios y empleados para que demuestren que todo en nuestra Junta Municipal está en orden y de esa manera, así mismo como andamos en el día de hoy con todo nuestro empleado implicado en el hecho, así mismo proceder también en contra de las partes que realizaron dicha querella en contra de nuestra persona y de nuestros empleados. Hoy se produjo la lectura de una sentencia la cual decidía sobre unos incidentes planteados puesto que a nuestro entender, Jorge Lizardo Ibarmena en su calidad de director de la Junta Municipal de Senoví no era el funcionario idóneo por ante el cual se debía realizar la serie de solicitudes sobre documentos que la contraparte o la parte accionante para este caso había realizado sino que eran el tesorero, el contador y recursos humanos porque se solicitaban copias de cheque, de nómina, etc. Entonces, como bien sabemos, Jorge Lizardo Ibarmena actúa siempre como director de la Junta Municipal y ante los ojos de la 176-07 es inadecuado que él maneje esos documentos y por tales motivos tenemos una magistrada bastante sabia en la primera civil y ella ha visto el error de la parte accionante y por lo tal ha aplazado el conocimiento de la audiencia para el 28 de enero dándole la oportunidad a dicha parte a que notifique a los funcionarios del lugar. ¡Gracias!